El anime como cualquier producto atraviesa diferentes etapas de desarrollo y como normalmente suele haber varias empresas involucradas, cada producción es un mundo, por lo que son pocas cosas las que hacen falta para que una producción se arruine o se venga abajo. Puede ser por los patrocinadores de una serie que una empresa ya no encuentre tan viable el proyecto y que decida mejor echarse para atrás, o que simplemente en una evaluación del producto este no cumpla con la calidad necesaria. Esto es algo que pasa incluso en la actualidad donde tenemos obras las cuales terminan bastante mal por una mala gestión y se termina convertido en un producto de mala calidad o una mala adaptación cuando se tiene un material de origen. Como la industria del anime es bastante grande, al igual que en cualquier otra, suelen existir proyectos los cuales no ven la luz por diversos motivos, incluso cuando estos se encontraban anunciados y su producción ya había empezado, y muchas veces estos casos sirven para comprender un poco lo que ocurre detrás de una producción. Por lo que en este video repasaremos animes que nunca podrás ver porque fueron directamente cancelados antes de su estreno, con todo y que la producción ya hubiera empezado. Este es quizás uno de los casos más famosos, Bubblegum Crisis como franquicia atravesó por unos cuantos problemas desde su primera iteración. Bubblegum Crisis empezó como una serie la cual iba a tener en un principio 13 ovas o capítulos, estos fueron llevados de la mano por el estudio A y C. Esta es una aventura espacial que se sitúa por allá en el año 2032, el antagonista principal es una megacorporación la cual tiene en su poder a Japón. Esta crea unas formas de vida mecánicas que en apariencia son humanas, pero vemos como es que se vuelve una disputa entre dos bandos mientras intentan tocar otros temas. La primera ova de esta serie llegó por allá de 1987 y siguió su publicación hasta 1991 con un total de 8 capítulos. El principal motivo por el cual solviéramos 8 capítulos y no 13 tiene que ver con que las compañías involucradas en la producción que compartían los derechos, Arctic y Jomex, parece que no estuvieron tan de acuerdo en ciertas cosas, por lo que el proyecto quedó inconcluso. Aún así eso no impidió que volviéramos a tener más de la franquicia, ya que en 1998 se estrenó Bubblegum Crisis Tokyo 2040, una serie la cual funciona como un reboot de lo iniciado en el 87. A diferencia de su primera producción, esta realmente no atravesó por algún problema significativo. En vistas del éxito de la serie, se tenía planeado una secuela, Bubblegum Crisis Tokyo 2041. Esta secuela no fue anunciada directamente por el estudio o por la productora de la serie, sino por una distribuidora norteamericana que en un comunicado de prensa donde revelaba su line-up o próximos lanzamientos listaba a la serie. La distribuidora fue ADB Films, a quienes probablemente conozcas más porque en su momento se encargaron de traer Evangelion y Cowboy Bebop de este lado del mundo. Si eres de la TAM, ellos fueron los que le vendieron las licencias a Locomotion. Este anuncio se dio en septiembre del 2002 y de lo poco de información que se tiene, es que esta serie iba a tener 26 capítulos, de 25 minutos cada uno. No se tuvo mucha información oficial con respecto a esta secuela durante un buen rato, hasta que en el 2007, en una convención, se le preguntó a la gente de la distribuidora qué había ocurrido con la serie. Y comentaron que lo único que sabían era que esta seguía en producción, pero que se encontraba avanzando de forma lenta debido a que lo que se quería lograr era juntar a todo el staff original. Pero finalmente no se obtuvo más información sobre esta serie. Se piensa que al igual que como ocurrió con las Ovas del 87, tomando en cuenta el éxito de Bubblegum Crisis 2040, hubo algunos cuantos desacuerdos entre quien se llevaba más porcentaje de las ganancias o cómo iba a funcionar el comercializar la propiedad intelectual. Sea cual sea el caso, nunca veremos esta secuela. Que, como dato adicional, en el comunicado de ADB Films, me parece curioso que hay una animación estadounidense conocida como Firescape the Animated Series, la cual también terminó por ser cancelada. Digo, no es anime, pero dos series que no se estrenaron en un mismo comunicado debe ser un récord o algo así. Como comentaba al principio, para que la producción de un anime se venga abajo basta muy poco, y esto fue algo que le pasó a Young Again y Another World. Se anunció que las novelas homónimas tendrían una adaptación animada por allá de mayo del 2018, y todo iría más o menos bien, aunque la producción avanzaba poco, debido a que el único que se tiene como material del anime es una imagen promocional. Aquí seguimos la historia de Reina, un chico que fallece de 94 años, bueno, ya no era un chico, era un viejo. Lo único que quería hacer era descansar en paz, pero el destino tenía otros planes, ya que se termina topando con una chica que resulta ser dios y necesita de su ayuda, por lo que hace que reencarne en el cuerpo de alguien de 18 años bastante poderoso, en un mundo diferente en el que vivía, por lo que ahora deberá pasar sus días con su juventud de nuevo. Me imagino que los japoneses quedaron bastante tristes, porque es de esas historias donde el protagonista escapa de su miserable vida y reencarna como un ser casi todopoderoso. Las cosas para la producción empezaron a ir un tanto mal, cuando alguien se dio cuenta de que la representación e historia podía ser algo no tan bueno, más que nada porque en el material de origen, las novelas, nos presentaban a un protagonista que mataba a varias personas con una espada japonesa en la Segunda Guerra Mundial, ya que eso forma parte de su pasado antes de reencarnar. A los japoneses esta representación no les parecía tan acertada, más tomando en cuenta que se usaba como base un conflicto real, y esto podía elevar las tensiones con China. Pero la gota que derramó el vaso fue que en Twitter se encontraron varios tweets del autor donde se expresaba de una forma algo despectiva hacia China, por lo que varios vincularon que el pasado del protagonista no era pura casualidad. Fue así como esta producción se vino abajo en junio del 2018, el 7 de ese mes para ser más específicos, y el 8 de junio, es decir un día después, la cuenta de Twitter del autor fue suspendida por lo comentado anteriormente. Lo triste del asunto es que incluso ya se habían anunciado a las voces protagonistas o a los seiyus que les iban a dar vida a los personajes, pero estos tuvieron que ser reasignados a otros proyectos. Pero ya hablé de dos series, creo que es momento de hablar de una película, algo que suele ser por de más común en las producciones de anime es que se asirman como un impulso multimedia, ya que es cada vez más común ver franquicias que tienen novelas, mangas, videojuegos, animes y varias otras cosas más, pues algo así le ocurrió a Tatu. Esta película está basada en un dúo de pop ruso que se formó por allá de 1999, sus integrantes eran Lina Katina y Julia Volkova, ellas asalaron a la fama con su sencillo All The Things She's Safe, de mazo por cierto, en diciembre de los años 2000, y como impulsas la popularidad de un dúo de pop ruso, claro, con una película de anime basada en ellas. La producción de esta película empezó por principios de los años 2000, ya que el sitio web de la misma fue lanzado en el año 2003 y se listaba la fecha y estrenó como 2004 en noviembre. Uno de los nombres que más llamaban la atención en la película era el de Shinichiro Watanabe, sí, el creador de Cowboy Bebop, él se encargaría de animar la secuencia de apertura de la cinta. Pero aquí hay unas cosas un tanto raras con respecto a la película, el sitio se creó en 2003 y ésta se iba a estrenar en 2004, es decir, tenían como mínimo un año de producción, lo cual me parece muy poco. Creo que lo que iba a pasar era que se iba a retrasar, o ésta no iba a ser de una calidad particularmente elevada. Más bien pienso que ésta nunca pasó la etapa de conceptualización, ya que las imágenes que se tienen de la película no dan ni una pista sobre la misma, y nunca se dio a conocer la sinopsis, lo que me pone a pensar que sólo eran un conjunto de ideas, donde se tenían planeadas muchas cosas, pero ninguna se concretó en realidad. Esto lo digo porque de acuerdo con varias fuentes, el reparto de voces nunca fue revelado, y si John Aguain y Another World ya tenían su reparto de voces seleccionado aún con todo y que sólo se tuvieron una imagen promocional, pues es bastante lógico pensar que la producción ya estaba en una etapa un tanto más avanzada, porque hasta sitio web tenían. Pero la cancelación de la película es un tanto más turbia de lo que parece, el nombre del grupo no le pertenecía a las integrantes del mismo, este era de su manager, quien también era el guionista de la película. Y parece que para este punto las chicas buscaban cosas nuevas, más que nada porque a pesar de que las chicas eran buenas amigas, su manager se encargaba de explotar la imagen del dúo, dando a entender que eran lesbianas cuando no era así. Por ello decidieron romper toda relación con él, y al ser dueño del nombre, lo primero que se vino abajo fue la producción de la película, e igual el grupo no duró mucho después de eso, ya que una de las integrantes lo abandonó por maternidad. Gonzo es de esos estudios con los que tengo una relación un tanto complicada, por un lado han creado cosas bastante feas como Seven Seeds de Netflix, y tampoco es como que destaquen muchos por ser particularmente buenos, digo, la situación del estudio llegó a un punto en el que se tuvieron que declarar en bancarrota hace algunos años, y han estado envueltos en más de una cancelación de una serie. Por allá el año 2007, en la Anime Expo, el presidente de GDH, la empresa matriz de Gonzo, dejó en claro que estaban trabajando en este proyecto. En teoría, el piloto de la serie iba a ser mostrado el mismo año en el que se anunció el proyecto, pero no, en su lugar solo se liberó un video promocional. Lo que destaca de esta obra en particular, es que se nota que intentaba alejarse de ciertas convenciones del anime, más que nada porque en su staff, había gente reconocida de la animación americana, y se notaba que era una especie de combinación, la cual estaba saliendo bastante bien. Eventualmente se iba a conocer que la producción de la serie seguía en pie, solo que se encontraba avanzando de forma algo lenta, solo para eventualmente ser cancelada, debido a los problemas financieros de Gonzo. Lo curioso sobre esta serie es que parece que en internet había ciertas expectativas sobre la misma, porque lo visto en los avances se veía bastante interesante, pero son de las cosas que nunca verán la luz. El anime siempre ha sido un medio en el cual varios han intentado meter su cuchara, tenemos que en los 90, era bastante común que se tuviera ciertos cambios o censuras para una audiencia en específico, aunque eso significara masacrar un poco las obras en el proceso. E incluso hubo casos donde el anime se intentó americanizar enteramente, siendo quizás los casos más conocidos dos que se dieron a conocer recientemente, como Sailor Moon con un serie híbride entre live action y animación, además del reciente descubrimiento del cartoon de Saint Seiya, que se intentó hacer y al igual que de las Scouts se quedó en un piloto. Con las plataformas de streaming se ha puesto bastante de moda las coproducciones, esto no es algo tan nuevo, y en este caso hablaremos de una coproducción la cual no pudo seguir y terminó siendo cancelada, me refiero a Lupin 8. Esta serie estaba siendo llevada por Dick y Timmy S, puede que el primero no te suene de nada, pero ellos se encargaron de llevar Sailor Moon a Norteamérica y se encargaron también de censurar la serie. La idea de esta coproducción era hacerle ciertas modificaciones para hacerla más atractiva para el público de este lado del mundo. Fue así como se plantearon las bases de la historia, en primera, aquí no seguiríamos a Lupin de siempre, sin uno de sus descendientes, ya que la historia se ambientaba en un París futurista. Debido a que había dos intereses de este lado, se tenían que hacer algunas modificaciones, como que no hubiera violencia y los intentos de matar a un personaje no se permitieran, además de que tampoco se iba a mostrar el consumo de cigarrillo en pantalla, misma razón por la que Jigen ya no era un fumador en esta iteración. Esta producción empezó bastante bien y de hecho se llegó a completar bastante en la misma. Los problemas venían con la comercialización, debido a que tanto Timmy S como Dick se terminaron por enfrentar una demanda en la que tenían que pagar por los derechos del nombre Lupin, pero estos se negaron a pagar de forma rotunda, por lo que Lupin fue renombrado como Wolf, hasta que finalmente la producción se vino abajo por el cambio de nombre que implicaba y demás. Lo único que se tiene completamente animado es el piloto, el cual fue incluido en el lanzamiento en formatos caseros de Lupin 3 Master File. Curiosamente, como ya habían avanzado bastante en la producción de esta serie y ya existían ciertos acuerdos comerciales, se tuvo que crear Lupin The Third Part 3, para que éste se proyectara en pantallas japonesas. Esta nueva iteración de Lupin en total tendría seis capítulos, de los otros cinco además del piloto, se tienen animadas escenas en particular, y por allá en 2019 se intentó revivir el proyecto, pero finalmente éste no avanzó. A diferencia de otros de la lista, el material de esta producción sí se puede encontrar, y no es como que sea material perdido o que estuvo en etapas tan depranas de producción que no se tenga nada. Sí existe bastante. En general, en la industria del anime existen muchas producciones canceladas, algunas más famosas que otras, y unas que llegaron a avanzar más en su producción. Algunas tuvieron la oportunidad de regresar, pero otras de plano nunca se podrán ver. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.